Es que si se hubiera sabido, se hubiera conocido que durante la pandemia en la que el gobierno decidió no permitir a nadie que comprara mascarillas, no permitir a nadie que trajera material sanitario, sino que todo tenía que pasar por sus manos, en ese caso se tramó, se urdió una trama en la que se repartieron las comisiones del dinero que con nuestros impuestos se iba a gastar para traer ese material. Y además de una manera torticera en la que como hemos conocido se trajo material defectuoso que luego no se reclamó, que se aceleró el pago para que se satisfaceran las transacciones y, oh casualidad, ese dinero iba llegando al bolsillo de los personajes de la trama, de Coldo de Aldama y con Illa de por medio, con María Jesús Montero, con Armen Golde por medio y, por último, la parte de Begoña Gómez. Es que clama al cielo. Es que, a ver, yo no sé si nuestros espectadores habrán visto Borgen o series similares, pero es que por el hecho de que el marido de la presidenta del país se dedicara a las finanzas, tenía que dejar su actividad porque podrían parecer que le están favoreciendo. Aquí se veía como normal que la señora Begoña Gómez tuviera clientes que fueran empresarios que querían hacer negocios en España. Pero verán ellos porque la ley dice lo contrario. Es que es absolutamente, esa es meter la mano hasta el codo. Experta en recaudación de fondos. Es que lo decía así, con éxito, con éxito. Bueno, tanto que daba clases y sigue dándolas. A mí me parece que hay, o sea, todo eso que has dicho es cierto y luego lo que es un escándalo absoluto, lo que es un escándalo total es la doble vara de medir. Es decir, cuando estamos hablando de un caso en el que hay dinero público, hay material comprado que no ha podido ni usarse, es decir, material que tuvo que desecharse. Hay implicación de personas del partido en la trama que ha vendido ese material. Hay casos, en el caso de Begoña Gómez, por ejemplo, hay un rescate que entre unos conceptos y otros se iba como a mil millones de euros, firmado por el presidente del gobierno que ni siquiera tiene el detalle de salirse de la deliberación para no incumplir la ley de compatibilidades. Pues todo eso no es nada y, en cambio, que alguien con el que no estás ni siquiera casado, con el que no tienes ningún vínculo jurídico, ningún vínculo económico, tenga un problema con Hacienda, eso ya es el motivo para dimisión. Es que es, comprobando la palabra, acojonante. O sea, es una cosa increíble cómo puede tener ellos esa cara tan dura, pero bueno, ellos la tienen. Pero toda la corte mediática que les ayuda a defender esas, llamémosle teorías, es que de verdad es una cosa increíble.